Estamos bien tempranito. Ayer, bueno, debutó el nuevo esquema de organización de las previas en la cancha de Colón. En un ratito vamos a hablar con los vecinos. Nos ha interesado también conocer la mirada de ustedes desde el punto de vista de la seguridad. La verdad que conformes, conformes por cómo se dio, cómo se pensó, se planificó. Esto ya es un problema que se ha habido, es que viene de vieja data. Tengo entendido que los vecinos están conformes, como por el resultado de ayer, nosotros también. Tiene que ver con una vieja problemática, como lo decía, que en su momento, en los primeros momentos ya de esta gestión, desde el Ministerio de Seguridad, por el rol institucional que tiene, Virginia Caudanes, nos planteó la necesidad, por la relación directa que tiene ella con los vecinos, de traer este viejo reclamo para tratar de encontrar una solución. Producto de ello, nosotros que ya teníamos algo de experiencia, que interactuamos mucho también, se elaboró una propuesta, se le acercó al municipio y también la grandeza de la gestión municipal nomás, también que la toma como propia y la lleva adelante, la ejecuta y se trabajó en forma conjunta, siempre pensando a los vecinos, me parece que ese es el punto de vista a resaltar. Y también que hay que defenderlo, hay que curarlo a esta medida, pensando a los vecinos, pero que no hay que relajarse, que esto tiene que llegar para quedarse, pero para también nosotros, pensando además, ¿no? Pensando que ahora con esta reubicación de este sector de gente, seguramente a nosotros nos permitiría achicar lo que es un poco el anillo, el primer anillo de seguridad, y con esto permitir, que es el paso siguiente, nosotros lo teníamos pensado, el paso siguiente era permitir el ingreso de las líneas de colectivo al barrio sur, al achicar el anillo perimetral de seguridad, y eso también va a ser un nuevo beneficio que van a tener los vecinos que venían sufriendo los partidos de fútbol. Fernando, estás adelantando algo, entonces, el anillo de seguridad, el primer anillo, ahora, ¿a qué distancia del estadio se está organizando? Nosotros lo estábamos cortando, si es por JJPASO, lo estábamos cortando a la altura de Francia. La idea es, ya con esto, que si funcionaba, si funcionó bien como funcionó, que hay que seguir trabajando en Asia, que ya está todo hecho, al contrario. Se dio un paso importantísimo, importantísimo, pero acá, obviamente, hay que seguir trabajando, no relajarse, para que este paso del día ayer ya realmente quede establecido para siempre, para nosotros, por sí, poder achicar el anillo, al menos una o dos cuadras, si podemos jugar, pero al menos una cuadra para que se corte en Saavedra, y eso nos posibilitaría para que las líneas de colectivos ingresen hacia el barrio Centenario por Saavedra y tengan el retorno por Francia. Bueno, este es el próximo paso, entonces, a dar. El hecho de mover los puestos de comida, ¿hizo que la gente también se moviera, siguiera los puestos de comida hacia la plazoleta frente a la cancha? Creo que lo que se demostró ayer, se mostró eso, ¿no? También tiene que ver con la colaboración del club, creo que tengo entendido que institucionalmente, a través de los grupos de Peña, comunicaron de la nueva reubicación, que todos entendieron que era un lugar adecuado, que era un lugar donde podían llegar a estar cómodos. Un funcionario municipal me aportó que se está trabajando, o al menos que tiene la idea de hacer tipo fanfest, que la verdad que nosotros, todas esas ideas las vamos a seguir apoyando, que sea, la verdad que, un llamador, por decirlo de una forma, para que la gente pueda estar en ese espacio, disfrutar, antes de ingresar a un estadio de fútbol, y obviamente sin perjudicar a los vecinos. Y seguramente, la tarea pendiente que tenemos, que nosotros la tenemos en la agenda, es el trabajo que tendremos que realizar en el otro estadio, especialmente en lo que es Boulevard Peléguini, cuando haya partidos de primera edición, con lo que tiene que ver la esquina, con Primero de Mayo. Entonces, es un trabajo que lo tenemos en la agenda, que seguramente alguna intervención vamos a hacer, siempre pensando, como lo hicimos en este caso, pensando en los vecinos de Boulevard. El tema cuida coches en las canchas. ¿Ya se va a avanzar? ¿Está dentro de los planes? ¿Hay algún plazo para comenzar a controlarlos? Ahí en realidad, como decíamos, es por etapas, me parece que cuando uno se plantea metas importantísimas, no sé si no hay por dos, pero si no también fijar prioridad, fijar el espacio, fijar las medidas, fijar qué es lo que vamos a hacer. Me parece que el paso de ayer es importante, me parece que el paso de ayer marca un precedente, y ahí queda paso, pero me parece que vamos a hacer una normalización total. Ese es lo que se tabló también en Intendencia, me parece que es muy respetable, y yo festejo y valoro el trabajo en conjunto que se hizo. Por eso, debido a eso, seguramente es el resultado que se dio en el día de ayer. Fernando, gracias por atendernos. No, al contrario, buenos días. Bueno, Fernando Pederengo, de Ministerio de Seguridad, conforme con el resultado de este operativo, y con este adelanto, el próximo paso va a ser achicar el espacio, acercar al estadio el primer anillo de seguridad, que no funcione, que no esté en J. Paso y Francia, sino por lo menos una o dos cuadras más cerca del estadio. La idea es llevarlo a Saavedra, y si esto pasara, las líneas de colectivos podrían seguir ingresando y uniendo el barrio sur con el sur de la ciudad. Es lo que se viene, ojalá se logre, y esta idea de incluso armar un fanfest, me imagino una pantalla o algo, como para que haya otro llamador, para que la gente esté más cerca del estadio y no esté frente a la casa de Fabricio. Básicamente, Fabri, ¿vos viste algo ayer? No, no.